Capítulo 3, verso 1 y verso 2. Libro de Juan, capítulo 3, verso 1 y verso 2. La verdad es que el pastor me avisó. Yo nunca al pastor le pudo decir que no. Pero ayer oraba al Señor, buscaba al Señor y le decía, ¿qué podemos hablar? Pero Dios tiene algo para nosotros en esta tarde. Lo ha encontrado la iglesia. Damos lectura en el nombre, que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. A ver, pero examen, en el nombre de Jesús. Eso es. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Verso 2. Este vino, díganlo, léanlo ustedes. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Tome sus asientos por un momento. Dice el libro de Dios que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Si hay algo que en el ministerio de Jesucristo, marcó y dio un sinnúmero de pautas, eran las señales que el maestro transmitía, que el maestro tenía, y esta era una, como sanar enfermo, echar fuera demonio, convertir el agua en vino, tratar a lo más malo de este mundo, él lo miraba de igual a igual. Él jamás hizo una excepción de persona, sino que muy al contrario, para el Señor todos eran iguales. Para el Señor no existían las diferencias sociales, no había una diferencia económica. El maestro tenía una cualidad, y la cualidad era la siguiente, él miraba a todos por igual, él jamás hizo algo indebido. A pesar que era Dios manifestado en carne, en él había algo extraordinario, en él había algo real, y la palabra del Señor nos enseña, que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre estarán fuera demonios, en mi nombre hablarán en otras lenguas, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos, y los enfermos serán sanos. Pero había una señal en el maestro. Había algo diferente. Y hoy queremos ver lo que Dios trata o quiere hacer con la humanidad. Dice la Escritura, en el Libro de Dios, que nosotros éramos una podrida llaga. No teníamos ningún valor. Éramos solamente lo más vil de este mundo, lo despreciado. Pero el Señor nos hizo algo diferente. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no para que estemos tranquilos, no para que estemos cruzados de brazos. Dios te llamó y Dios colocó una señal en tu vida y la señal palpable es la promesa del Espíritu Santo. ¡Aplausos! Si hay algo que tenemos que reconocer en la iglesia de San Joaquín, que tenemos buenos músicos, tenemos excelentes voces, tenemos muy buenos pastores, tenemos buenos líderes, tenemos muy buenos hermanos, tenemos muy buenas hermanas, tenemos muy buenos jóvenes, pero eso no sería suficiente si la presencia de Dios no estuviera en nuestra vida. Usted podrá ser muy elocuaz, usted podrá ser muy sabio, pero si el poder de Dios no está en nuestra vida, de nada nos sirve. Aleluya, aleluya. pero hoy lo que necesitamos es creerle al Señor, lo que hoy necesitamos es creer en la palabra del Señor, es que cuando más cerca estamos de Dios, el diablo más daño nos quiere hacer, es que cuando estamos más cerca del Señor, es que cuando más nos aprietan, pero tenga confianza, el que dijo que estaría con nosotros todos los días de mi vida, Él está, Él está aquí, Él es real. Nicodemo nos fue atraído por la belleza del Señor, Nicodemo fue atraído por la señal que el Señor le conocía, por lo que el Señor proyectaba, por lo que el Señor generaba. En nuestra vida hemos tenido excelentes maestros, hablo en la iglesia, hoy tenemos un muy buen pastor, tenemos un muy buen copastor, tenemos excelentes hermanas que trabajan con nuestros niños, excelentes maestros, excelentes hermanos que enseñan la palabra, pero eso no es lo importante, lo importante es que la señal de Dios, esté sobre nuestra vida, es que Dios more en nuestros corazones, es que Dios sea visto, a través de nuestro ser, a través de nuestro actuar, a través de nuestro caminar, a través de nuestros principios. Nicodemo va a donde el Señor, Nicodemo no era cualquier persona, era uno de los principales de la sinagoga. Oiga, usted cree que los que están llegando a esta iglesia es por lo que transmitimos, es por lo que generamos, es porque hay algo especial, es porque hay algo real. Yo no llegué a San Joaquín porque era una iglesia bonita, llegué porque había algo especial, ese algo especial es la presencia de Dios, es el poder de Dios, Dios, porque si tú le alabas, Él te toca, pero usted me podrá decir en este día, hermano, ¿qué tengo? hermano, soy un simple hermano, estás equivocado, eres hijo del rey de reyes, tienes algo real, tienes algo verdadero. El mundo necesita ver algo diferente, el mundo necesita ver gente diferente, el mundo está cansado de hombres que les venden la pomada, hombres que los engañan, hombres que están vendiendo cualquier cosa, el mundo necesita, el mundo necesita oír de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que tener vida, la palabra de Dios tiene que tener poder. ¿Cuántos tiene el Espíritu Santo en esta tarde? A ver, levanten sus manos. Wow, la mayoría. Dice la Escritura, que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Somos parte del cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo o la cabeza está viva, de por sí, todo el cuerpo tiene que estar vivo. No sé si me están entendiendo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted no puede estar quieto. Usted no puede estar tranquilo. Usted no puede decir, soy un apostólico, soy un pentecostal, soy un aleluya, alguien que alaba a Dios. Si jamás dice aleluya, si jamás dice amén, aleluya. Si jamás dice gloria a Dios. Dios colocó algo en usted. Dios colocó algo en su vida. ¿Sabe lo que fue? Es Dios morando en nuestros corazones. Es Dios morando en nuestras vidas. Y si Dios está en nuestras vidas, yo no puedo estar quieto. Yo no puedo estar tranquilo. Yo tengo que alabarle. Yo tengo que bendecirle. Yo tengo que glorificarle. Porque todo lo que respire, todo lo que respire. Hace dos años atrás, hacer este ejercicio, como lo dijo el pastor en la mañana, era difícil. Hace dos años atrás, era difícil poder correr, poder caminar libremente. Pero los que tienen el poder de Dios, no es una iglesia cautiva. No es una iglesia atada. Somos la iglesia libre. No me escucharon. Somos la iglesia libre. Somos la iglesia que sabe decir aleluya, que sabe decir amén, que sabe glorificar a Dios. hermano Manuel, cuando estábamos jóvenes, éramos totalmente, íbamos con todo. Nadie nos paraba. ¿Dónde están los jóvenes acá? A ver, ¿dónde están los jóvenes? ¿Se pueden poner en pie un poco? Solamente los jóvenes. Ya, los jóvenes de 40 para abajo. Vamos, los jóvenes de 40 hacia abajo. Pastor, ¿puedo bajármelo, cierto? Yo sé que están transmitiendo, pero perdonen hermano. Pero dice la Escritura que somos un cuerpo vivo. Manolo, párate, por Manolo, si soy cabro. Ven, Manolito. Ven, Daniel. La Escritura dice que Dios puso algo en nosotros. Dios colocó una señal. Y cuando Dios coloca una señal, dice el libro de Dios que Jacob luchó con el Señor y él le dijo no te soltaré hasta que tú no me bendiga. Voy a traer recuerdos, Manolito. Oiga, todos conocíamos al pastor Carrasco, un pastor antiguo que teníamos. No sé si sacaste la voz del todo, pero tenía una voz ronca y decía estas palabras. ¿Cuánto anaban a Dios, hermano? ¿Cuánto anaban a Dios, hermano? Se dio un estruendo. Tú tienes el Espíritu Santo. Manolo, si Dios está en ti, ¿qué quiero decirle con estas palabras a los jóvenes? Si Dios está en ustedes, ustedes no pueden estar en esta forma. Rígido. Abrájenme. No pueden estar encadenados. Ustedes son libres. no por mi palabra, sino por el Espíritu de nuestro Dios. Una iglesia libre, alaba a Dios. Una iglesia libre, ¡orre! Una iglesia libre, ¡dice aleluya! ¡Dice aleluya! ¡Hoy quiero contestar! ¡Oiga! ¡El mundo no va a mirar a estos jóvenes por lo bonitos que son, por algo que tienen! ¡El mundo no va a mirar! ¡Porque Dios se está reflejando en ti! ¡Se está reflejando en ti! La Escritura dice que en los jóvenes está la fuerza. Yo veo a mi hijo, no lo voy a llamar porque este se molesta, pero él hace ejercicio, el más chico, el más chico lo mismo, pero entrenan. Pero la Escritura que dice que el ejercicio corporal, aunque yo no estoy de acuerdo, algunos dicen, no, es malo hacer ejercicio, pero si usted no hace ejercicio, los huesos se le van a topear. Después nos va a costar caminar. Cuanto más es en la iglesia, en los jóvenes está la fuerza. Pastor Fidel, con el permiso y el respeto, venga para acá. Pero en los ancianos, está la sabiduría. Tía Toyita, venga para acá. Venga, venga, venga. René, trae tu suegra. Bertita, venga para acá. La Bertita es joven, pero yo la conozco hace muchos años. Y con todo el respeto, hermana, quédate rumbo más, René. Manolo, ven. Ven, Manolito, ven, ven. Dice que el Nicodemo miró al Señor por lo que él hacía. El mundo va a mirar por lo que usted hace. Por lo que ustedes hacen. Por lo que usted hace, Pastor. Por lo que tú haces, joven. Por lo que tú haces, joven. Por lo que tú haces, hermano René. Por lo que tú haces, hermano. y esto no estamos quietos. Porque esta iglesia no está muerta. Yo pensé que esto se iba a caer. Esta iglesia no está muerta. Esta iglesia está viva. hay vida. Hay vida. Hay vida. Miren las señales. Siete bautizados. Cuatro bautizados. Gente bajando las aguas. Es porque hay una señal. Dios está aquí. ¡Aquí! Hermano Toyita, ¿usted puede levantar sus manos? ¿Usted puede levantar? Bertita, levante su mano derecha. Su mano derecha. Por favor. Levanta tu mano derecha. Pastor, ¿usted puede levantar? ¿Puede levantar tus manos? ¿Puede mover tu pie? A ver, ¿cuántos tienen el poder del Espíritu Santo? Si ellos se pueden mover sus manos, dice que la cabeza está viva. Si él puede levantar sus manos, yo puedo mover mi pie. La Escritura dice que todo lo que respire, alabe al Señor. ¡Alabe al Señor! ¡Alabe al Señor! Con todo el respeto, si llamé a la hermana Toyita, llamé a estas mujeres de Dios, a estos hombres de Dios, porque estamos cansados. No pasa en esta iglesia. No sucede aquí. Hermano, ¿quiere ayudarnos en el aseo? Vamos, ahí estamos. Si no tan solamente trabajamos acá, el Espíritu Santo nos capacita para levantar una silla, para correrla. Tomar una escoba, a la baja, a la baja, a la baja, a la baja. A mover, a mirar por la hermana que está triste, por el hermano que está triste, porque sabe lo que dice la Escritura, que si usted siente el poder de Dios, ¡yo tengo que sentirlo! En este último tiempo, la iglesia de San Joaquín, quédense los que están citados, los que quieran seguir conmigo, empiecen. Es la iglesia, y no nos dejamos para gastarnos, somos los mejores, vive Dios que no, porque hemos aprendido el pastor de este lugar. Amén. 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 Trae comunión, el Espíritu de Dios trae unidad, el Espíritu de Dios nos hace sentir que si mi hermana se siente mal, yo no le voy a poner el pie, sino que vamos a orar por ella, vamos a decirle al Señor, ¡libertala! No es, no es más espiritual el que pega más palos porque Dios va a curar lo que él destruye. Pero los palos míos, Dios nunca se va a hacer cargo. Si yo la daño a usted, la sangre de Cristo me va a demandar por lo que yo le hice a usted. No sé si me están entendiendo. ¿Cuántos han llegado con problemas en esta tarde? Yo tengo que reconocer. Hubo un momento que le digo y le digo, pastor, no puedo predicar, porque hay un dolor en mi corazón. Pero yo sé que de esta vamos a salir victoriosos. El diablo quiere hacernos sentir que no valemos nada. Pero para Dios, usted es especial. Usted es especial, hermana Bertita, hermana Atoyita, usted es especial. Mi pastor, usted es especial, usted es especial, usted es especial. ¡Tú eres especial! ¡Tú eres especial! Muchas veces pasa esto, no quisiéramos más venir a la iglesia, pero ¿sabe qué nos atrae? No es la unidad entre los hermanos, es la presencia de Dios. La gente viene hasta este lugar, porque proyectamos el poder de Dios. Proyectamos la gracia de Dios, proyectamos la virtud de Dios. Oiga, esa mujer que está parada allá en la puerta, ella tiene que estar sentada, pero ahí está alabando a Dios, y en el nombre de Jesús, hermana Juanita, reciba completa sanidad. ¡Jala, mucha cara! Porque nadie puede hacer esto que tú haces, si no fuere Dios, si no fuere Dios con él. Manolito, todo lo que hemos pasado, hubiéramos estado en el mundo, hubiéramos estado en los cuarteles, como se dice, pero aquí estamos alabando al Señor. Este hombre, con todo el respeto, yo sé que aquí hay varios hermanos venezolanos, tuvieron que dejar todo. Tuvieron que dejar casa, tuvieron que dejar su familia, tuvieron que dejar todo. Pero, ¿sabes lo que encontraron aquí? Encontraron el amor de los hermanos. Encontraron la gracia de Dios. Encontraron la virtud de Dios. Yo sé que muchas veces han llorado, muchas veces se han sentido solas, pero no tengan nada que ocultar. Dios está contigo. Dios está en este lugar. 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 Gracias. Gracias. Tú eres joven en este lugar. Pero alabamos a Dios porque estás en este lugar. Y la llenura del poder de Dios tiene que estar en tu vida. Dios tiene que poner su señal. Porque somos escogidos de nuestro Dios. Pero hermano, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poder hablar? No te preocupes por lo que vas a decir. Por lo que vas a hablar. Mientras más comunión tengas con Dios, mayor va a ser la gracia de Dios en tu vida. Mayor va a ser la unción de Dios en tu vida. Yo sé que aquí no pasa. Pero hay hermanos que dicen, no, yo antes alababa al Señor. Los que somos más viejos, ¿cómo han oído? Conocen nuestra frase. Yo antes glorificaba a Dios. Yo antes adoraba a Dios. Pero no podemos vivir de los recuerdos. Ni Dios está aquí. Ni Dios está en este lugar. Y si Dios está aquí, es suficiente. Si Dios está aquí, es suficiente. Es que hermano, tengo muchos problemas. Dios está aquí. Hermano, estoy enfermo. Dios está aquí. Si usted supiera por lo que estamos pasando, no te preocupes, yo no lo sé. Pero el que colocó la señal en tu vida, sí lo sabe. Es que hermano, no tengo esto, no tengo esto, yo no lo sé. Pero Dios todo lo sabe. Hay algo que el Señor tiene en ti. Voy a decir, se van a reír. Dios no miró ni belleza. Gracias, hermano. Pero Dios miró algo en tu vida. No te iré ahí tanto, ven acá. Esto se ríe porque... Pero Dios miró algo más. Mi esposa es lo más hermoso que Dios me dio. Gracias a Dios los hijos salieron a la mamá. Pero hay algo más. Está el poder de Dios. Está la gracia de Dios. Miren lo que dice el Señor. No te he dicho que si te hiere, verás. Verás. Pero ¿por qué está cautivo? ¿Por qué le dijo que no? Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad para alabarle. Hay libertad para glorificarle. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiese, libre sería lo sé. Dios colocó algo en su vida. Hermano, ¿cómo voy a decir aleluya? Hermano, ¿cómo voy a decir amen? Es que Dios no tiene otros labios que tus labios. Dios no tiene otras manos que tus manos. Dios no tiene otros pies que tus pies. Y tan solo tocaré tu manto. Vamos, dígalo. Vamos, dígalo. Si tan solo pudiera ver tu rostro, si tan solo pudiera tocar tu manto, ese día no conseguiría. ¿Por qué dígalo? Si tan solo... Si tan solo... Hermano, hermanito, Dios puso algo en ti. Ignacio, Dios puso algo en ti. Ven, Camín, Dios puso algo en ti. Anita, Dios puso algo en ti. Dios puso algo en ti, hermana. Dios quiere colocar algo en tu vida, hijo. Sé que delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado delante de ti. ¡Aleluya! ¡Es solamente el toque de Dios! Dios quiere tocarte a pesar de los problemas. Dios quiere tocarte a pesar de las dificultades. Dios quiere tocarte Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Los que estamos aquí hemos sido bautizados en el nombre que es por sobre todo nombre. Hemos sido libertados en el nombre que es por sobre todo nombre. Y si usted se siente cautivo en el nombre de Jesús reciba libertad. ¡Aleluya! Si ese aplauso es para el Señor déselo con ánimo déselo con gana con gana con esto termino. Póngase en pie nos estamos preparando para el 23 y 24 de septiembre nos estamos preparando vamos a ir a el templo de Iraka ¿está bien? pero vamos a llevar algo no vamos a llevar nuestra capacidad o que cantamos bonito pero vamos a ir a mostrar lo que el Señor puso en nuestras vidas oiga si todos los domingos viene gente nueva todos los domingos viene gente hasta este lugar es porque están viendo algo es porque ven algo en usted es porque ven algo en usted afligido pero no desmayado atribulado pero no derrotado angustiado pero no destruido porque todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿cuántos tienen el poder de Dios en esta tarde? pero cuántos necesitan del poder de Dios oiga oiga alguien que tiene el poder de Dios no puede estar quieto alguien que tenga el poder de Dios no puede estar tranquilo dice el libro de Dios que desde la mollera hasta la planta de nuestros pies Él nos surgió Él nos llenó Él nos lavó Él nos limpió Él nos limpió pero vamos a ir al templo Veraca nos ha demostrado vamos a ir a mostrar lo que Dios puso en nuestras vidas Daniel canta bonito fuera de broma no, no estoy bromeando tu voz es extraordinaria Rey toca bonito hermano Kelly donde lo colocan Él toca batería lo único que no lo he visto es tocar el teclado pero eso no es todo hay algo más hermoso en la presencia de Dios en la virtud de Dios mi hermana canta hermoso pero eso no es todo ustedes cantan hermoso niña pero no, eso no es todo hermano Benito toca excelente el teclado pero eso no es todo hermano Juanita hace un trabajo espectacular en la puerta hermano Carlos hacemos un trabajo espectacular eso no es todo necesitamos la señal de Dios la señal de Dios sobre nuestras vidas ¿cuántos están conmigo en esto? ¿cuántos están conmigo en esto? oiga tenemos la mejor iglesia del nombre tenemos la mejor iglesia del nombre tenemos excelente hermano pero eso no es todo yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos pero ¿sabe a qué vamos a ir? a contemplar la hermosura de Jehová oiga aquí hay gente que está dañada aquí hay gente que viene destruida lo único que puede hacer el cambio es la presencia de Dios y Moisés dijo estas palabras si tu presencia no ha de ir conmigo por favor no me saques hermano si el poder de Dios no va a estar con nosotros no nos movamos si el poder de Dios no ha hecho nada en nuestra vida por favor guarde silencio si el poder de Dios no ha transformado vida quédese tranquilo pero yo sé que Dios aquí ha transformado Dios aquí ha libertado Dios aquí ha sanado Juan no predicó a gente que no conocía a Dios usted conoce el poder de Dios usted ha gustado del don celestial pero ¿cuántos necesitan más del Señor? a ver ¿cuántos necesitan del Señor? pero aquí nos vamos a mirar a ver si pasa el hermano Fidel yo voy a pasar no, no si pasa la Andreita yo voy a pasar si pasa Santi yo voy a pasar ¿cuántos valientes hay en esta tarde? ¿cuántos necesitan del Señor? oiga las hermanas podrían ir para la casa están dos o tres días en un campamento pero aquí están ¿cuántos necesitan más del Señor? ¿cuántos necesitan más del Señor? vamos a decirle cantando si están solos pero ¿cuántos necesitan de Dios? ¿cuántos necesitan realmente? es que hermano me acerqué a la iglesia y se me puso todo pesado pero tengo una buena nueva para ti el Señor está contigo como poderoso gigante pero estas señales seguirán a los que creen en mi nombre y en el nombre de Jesús tenemos poder para reprender toda sesianza del diablo en el nombre de Jesús tenemos poder para echar toda enfermedad fuera el diablo quiere vernos derrotados pero si alabo a Dios si glorifico a Dios porque hay tantos problemas es que tiene que ser probado como el oro en el crisol y cuando el oro es probado queda hermoso queda perfecto que el día en que más no opriman mayor gracia de Dios vamos a tener ¿se acuerdan de Jacob? ¿se acuerdan de Jacob? llegó a guiar tu ruta quedó como una señal este hermano Marto es muy fuerte para alabar a Dios es preferible es preferible que gastes tu energía en este lugar que alabes a Dios aquí los jóvenes necesitan fuerza en esta tarde ¿cuántos jóvenes necesitan más de Dios? yo quiero invitarte a la tarde ven contigo ven ven ¿cuántos jóvenes más necesitan del Señor? vengan vengan no tengan miedo Dios colocó algo en su vida vengan esta tarde vengan 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 si tan solo pudiera ver su rostro usted que necesita del Señor ¿por qué no da un paso de fe? vengan sus manos vengan por qué no da un paso de fe por qué no da un paso de fe vengan vengan Dígale Señor, yo te necesito, hay algo en mí que no me deja, 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 eso es, hay victoria en el Señor, dile al Señor lo que necesitas, eso es, dile, dile al Señor, recibe la presencia de Dios, ahora recibe la presencia de Dios, solo soy alguien que necesita un toque del Maestro, para ser liberado, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador.